Continúa el trabajo de restauración de la fachada principal y espadaña de la parroquia de N.S. de la Asunción, un trabajo que comenzó en noviembre pasado y que en varias semanas podrá apreciarse en todo su esplendor. Entre los trabajos de recuperación de elementos perdidos está uno que prácticamente había desaparecido, un jarlón con azucenas que dentro de la iconografía religiosa siempre ha representado a la Virgen María. De esta forma se ha procedido a recuperar el bajo relieve de revoco de la ánfora con las azucenas que coronaba la fachada principal y que se encontraba totalmente perdido. El ramillete de azucenas había desaparecido y gran parte de la volumetría del jarrón se había desprendido. A la hora de diseñar el ánfora y el ramo de azucenas se ha tenido en cuenta cada uno de los existentes en el interior del templo. Un total de siete azucenas componen el ramo, el denominado número perfecto de Dios, en referencia a ser el número que más relevancia tiene en las Sagradas Escrituras. ¡Gracias!